Hola, un saludo muy especial para los televidentes de Pasión por Santa Marta. Yo los saludo desde el Salón Atlantis, donde se está desarrollando el octavo foro esperacista Hacia dónde va Santa Marta, organizado por el Colegio Cristiano La Esperanza, un colegio reconocido en la ciudad de Santa Marta por ser uno de los mejores de nuestro departamento. Me encuentro con Leonardo Quintana, él es el coordinador del evento de este foro Hacia dónde va Santa Marta, dirigido por el Colegio Cristiano La Esperanza. Leonardo, cuéntenos a todos los televidentes, ¿cuál es el propósito de este foro? El propósito de este foro es crear un espacio donde la comunidad Samarian, especialmente los estudiantes, nosotros siempre hemos tenido interrogantes, Santa Marta, cómo ha ido evolucionando su desarrollo histórico, cómo ha sido a través de las administraciones, entonces queremos escuchar las ponencias de los diferentes colegios, pero también tener la oportunidad de escuchar a los candidatos a la alcaldía, qué depara para Santa Marta. Nosotros como Samario debemos preocuparnos qué viene para Santa Marta en el campo de la educación, la salud y toda la parte social. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿hacia dónde va Santa Marta según su opinión? Bueno, yo creo que Santa Marta ha venido evolucionando poco a poco, de pronto paso lento, pero gracias a Dios está tomando un rumbo diferente. Queremos, por eso que a través de los mecanismos de la participación ciudadana, el pueblo creo que es consciente que nosotros sabemos que Santa Marta a través de nosotros puede ir evolucionando a través de nosotros la participación activa, denunciar las cosas que no están bien. Y entonces, con base a esto, teniendo referencia a esto, nosotros creo, creemos, soñamos que Santa Marta va por un buen camino de la mano de Dios, consciente que Dios es el motor, el fundamental del eje de este desarrollo de esta ciudad. Y creo que Santa Marta, gracias a Dios, va a vivir. Usted tiene un lugar muy importante porque es docente aquí en el departamento del Magdalena, pero encontramos que hay...